Estamos ya de vuelta con el segundo partido del día de hoy El que enfrentará a Virtus Pro y a Hellrisers Estos últimos atacando, Virtus defendiendo Y el primer mapa que tendremos, como hemos dicho, Cobblestone Virtus Que irá con 4 chalecos, un defuse para Neo junto con 2 flashes Hellrisers 3 chalecos, CZ para Angel, 2 flashes para Stiko Pues sí, empieza ya el partido, van entrando rápido para Bejo porque Neo está bien posicionado Mata al primero, consigue matar a Deadfox que es el stunning Taz que llega por la espalda, mata a uno, mata al siguiente, le ha costado un poquito Pero se lo acaba llevando Y por detrás que llega Snacks para matar al penúltimo de los jugadores Solo queda Stiko, solo queda el último jugador de Hellrisers Y bueno, se parece que esto va a estar complicado para el equipo atacante Vaya forma de defender por parte de Virtus Pro Les ha leído perfectamente la jugada y han hecho un daño épico como mínimo Pues Taz, que se más que cierra, vaya torta que la acaba de pegar Y la acaba de decir, por aquí, no Ronda para Virtus Pro, 1-0 en el marcador 1-0, Virtus se consigue anotar la ronda de pistolas Ya empieza ganando en este mapa, además del pan 12T Veremos cómo les va La verdad es que forzando, bueno, forzando, comprando un par de M4s, una FAMAS, una Scout para Neo, una MP9 para Viali por parte de Hellrisers Eso sí, que eran más forzados, 3 Tech Nines, Desert Eagle para Angel, P250 para Deadfox Y a ver qué es lo que consiguen hacer en esta ronda número 2 Y a ver si Virtus se muestra tan intratable, o al menos Neo, como la pasada Dreamhack Pues sí, si Neo... No, a ver, si Neo está igual de enchufa que la pasada Dreamhack Soltad a Neo, el resto os podéis quedar en base 1 contra 5, muy fácil Sí, sí, 1 versus 5, tranquilo, te lo hace Easy Pues bueno, empieza ya el show Taz que mata al primero Neo que está... Airesnack está llegando con el apoyo desde atrás Se ha llevado ya a dos de los jugadores Llega Viali con otra más de las kills Parece que quiere cerrar Y cerro ronda Que acaban de limpiar Recuperan además el M4 Así que 2 a 0 en el marcador Solo pierde un arma Le sale a la perfección a Virtus Pro Defensa... Bueno, voy a callarme, ¿no? Porque está siendo exagerado Ha sido exagerada esta defensa Ha sido muy buena por parte de Virtus Pro Es que el Razers que ha entrado un poco al intento Pero... Sí, pero no Estaban ahí, estaban ahí, pero no Y ahora la tercera ronda En la que sí que hará una eco más o menos completa A Hellrisers Digo más o menos Porque Bondic ha comprado esa P250 Sí, algo está pasando por las Europas, ¿eh? Bondic que se ha caído El stream que hace un poco de riperino Squid que pierde FPS Y alguna cosa más que también perderá Seguramente A ver, frena, ¿eh? Frena Y esto está apretando el stream otra vez A ver, porque va 500 kilobytes Está petardeando Pero like a vos A ver qué tal funciona A ver si se sigue viendo Me comentas Porque ahora parece que va a 7000 frames Vuelve a petar De todas formas No me ha ido el problema Porque estamos Ahora en pausa Así que tampoco hay Demasiado problema Pues bueno A ver, ahora teóricamente funciona Veo en el stream que estamos emitiendo Llevamos 2791 Cuadros perdidos Y acaba de volver Bondic Así que bueno A partir de ahora ya va bien Estamos ligados a Bondic Si Bondic va bien Nosotros también Pues espero Pues espero Porque ha pegado Una petardeada de FPS Es el juego Que ha sido precioso Quédate con el número 2791 Si veo que sube Perfecto No se me olvida Ya lo has apuntado ¿No? Eh, no Pero bueno Lo apunto ahora La libreta La libreta ¿Te acuerdas De ese Virtus Pro Contra Hellraiser? Sí Donde te petaron 2791 cuadros Que los perdiste Ahí like a vos Pues mira 2809 Y ojo Porque esto vuelve a caer Esperemos que no sean De Rembrandt Ha petado Ha petado otra vez Ese detalle artístico Ha estado majo Te lo compro Y justamente No se va a oír No, creo que no Porque está yendo esto Como el orto Y está A ver que dicen Por el Skype Por eso teóricamente Va reconectando Estoy preguntando A ver si es de eso O si es mío Porque estamos perdiendo Bastantes cuadros Ahora me Si vemos que esto No enchufa Más vale que llamemos A Scruber Pero rápido Y parece que ahora Se mantiene A ver cuánto rato dura A ver cuánto rato dura Porque no sé Qué diablos está pasando Pero está 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 perdiendo Un poquito Está perdiendo Un poquito A ver Vale De momento no perdemos cuadros Vamos a Por favor chicos Todos los que estéis aquí Cruzad los dedos Para que siga funcionando Ahí a fuego Estamos viendo ya a cero Como mata pasa Estamos ahora mismo 5 para 4 Van entrando rápido Para punto Tab que consigue una de las kills Busca a Tab La segunda La consigue Se queda un poco tocado de vida Pero consigue la kill 3 para 4 Sería muy agresivo No le acaba de salir Y ahora mismo estamos en 2 para 1 Nos ha quedado completamente Solo Snacks Que está solo contra el peligro Va a matar al primero Y va a ir a por el segundo Y consigue hacerse el cruz Madre mía La que acaba de liar el jugador El jugador polaco La que acaba de liar el polaco Que la acaba de liar Muy 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 parda Y pone El 4 en el marcador Pues esa doble kill final Para Snacks Se consigue dar la ronda Virtus Porque desde luego La que había liado Tab Antes Tienes un humo Puedes cubrir un poco Desde detrás Deja que planten Haces el retake con calma No El fue a las bravas Y al final Pues te pasan esas cosas Que te encuentras a dos jugadores Mirando hacia ti Y te quedas con cara Un poco de Un poco de loco Ideal y que se ha caído Vale Parece ser que sí Que hay problemas Tiene que haber problemas En la red Tiene que haber problemas En la red Porque para que haya pegado Esas petardeadas de golpe Tan exagerado Debe de haber algún problema En las líneas Debe de haber algún problema En las líneas No es raro No es raro para nadie Es que de golpe cae un nodo O cae alguna cosa de estas Comparte todo Dios Y empieza a caerse todo Bueno Como una ficha de dominó Yo el partido lo estoy viendo Así que debería de Funcionar más o menos Más bien yo el partido lo veo El problema está en que Bueno Está ahí No ya llevamos dos minutos No ha vuelto a fallar Y se ha caído otro jugador Ahora de Virtus.pro Lo que digo Tiene que haber algún problema En la red Tiene que haber algún problema En la red Porque yo podría culpar A Movistar Pero Bondic Y Y Y Snap No Joder ¿Y Viali? ¿A quién culpan? Yo estaba ahora calculando Estaba buscando nombres Y los que me faltaban ¿Sabes? Para cuadrar con Virtus.pro ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién le echar la culpa? Porque yo le podría echar la culpa A Movistar Que no, ¿eh? Que no Por lo que estamos viendo Si está siendo de otro sitio Es que aquí hay alguna cosa Que está fallando Me voy a preguntar Si ahora lo ven Por el chat Vamos a ver Porque Viali Ya ha vuelto Vale, han respondido A la pregunta Lo que quiere decir Que sí Que sí Que nos están viendo Nos están viendo Queda otro mapa, ¿verdad? Sí Queda otro mapa Y viendo cómo estamos yendo con problemas Uff Y yo que tengo un sueño Que me muero Porque lo dije Bueno Te lo estaba comentando a ti Que yo me levanto a las 6 de la mañana Yo a las 7 Estamos Estamos finos Estamos finos Cosas de la Cosas de la vida Hay que acostumbrarse El primer mes es duro Luego ya uno se acostumbra Lo que sí Llegadas ciertas horas de la noche Como no estés haciendo algo Pues Pasa eso Virtus.pro Que ya O eso que estás estudiando cualquier cosa Y luego te preguntan Y dicen Oye, ¿la marca esta que tienes en los apuntes De qué es? Y dices Pues bueno De lo que viene siendo un poco de 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 baba Que me quedo ahí dormido Ojo también al problema de Bialik Al haberse desconectado Recupera el arma Pero adiós al chalé Eso es un poco Puñeta Porque además no tenía dinero Para volver a comprarlo ¿Sabes qué pasa? Y esto solo lo va a entender Gente del Starcraft Sorprendeme Le han tirado un IMP Tío Ay, malditos Eso solo lo va a entender Quien juega el Starcraft No va a entenderlo nadie más Eso es una broma Con... Eso hay que ser muy gamer Eso es café Como dice Roma Café para muy cafeteros Bueno Con el de esto Así con los brazos Sacando bíceps Bueno Algo espectacular Algo espectacular Pues bueno Taz que se lleva dos El chico de la gorra Que se lleva dos de los jugadores Neo Que cierra sobre otro más Con el AWP Cuatro para dos Se le complica muchísimo La jornada A Hellraisers Y van entrando Se va poniendo ahí Un poco a lo suyo Pues nada Se les han colado por el medio Se han dado cuenta Y ya lo están mirando Taz desde atrás Cero que mata al primero Cocontaz que mata a uno Y quiere ir a ser segundo Pues se queda uno Bueno Como si hubiera hecho un pacto Con el diablo Pues bueno Para mucho no le ha servido Y van a ir al retake M4 en ese de Viali Y nada Ganan por tiempo Y quieren ir a buscarlo Y quieren ir a matarlo Y no les da tiempo Y uh Por que poquito Si porque Neo Tiene muchísimo peligro Ya lo sabemos Y además La economía de Hellraisers Está bastante Bastante en la B Bondi Que va a gastar Esos 400 dólares En una En un molotov En una incendiaria Y el resto pues Un par de Tech Nines Una CZ para Angel Una MP para cero Y poco más Virtus Pro por su lado Que irá con cuatro rifles Dos M4 silenciadas Dos sin silenciar Y la AWP para Neo Para quien si no Exactamente Por eso habéis visto Como no me ha rebatido Nada de todo lo que he dicho Para que veáis Hasta que punto Iba a decirte Que porque no me quedé Con todas Sino que hacía un Photoshop Lo que pasa que Me da un poco de parecilla Bueno pues ahí pasa Se la suelta A Bondi A Angel Neo Que otra más Otra más para Pasha Esta ronda está siendo sencilla Para ellos Y solo queda Stiko Que está por conector Y no creo que vaya a durar demasiado Pues bueno Se ha llevado a Tech Un arma ha quitado El problema está En que la bomba La tiene Más bien en Parla No ha recuperado el arma Porque no la ha recogido Ahora sí Y Stiko está diciendo Sabéis contar Pues bueno Al final No van a contar Con su cabeza Ronda para Virtus Pro Y cierra Otra más El equipo polaco Y van bastante Fuertes Ahora mismo Virtus Con bastante Contundencia Y parece que Motivados a ganar A ganar el partido No sé muy bien Cómo van En la Pro League No recuerdo Que fueran del todo bien Virtus Pero oye De momento Contra Hellraiser Virtus iba Iba empatado Iba a 6-6 Si no recuerdo mal Déjame que te lo digo Te lo miro Ahora aquí en un segundito Porque lo tengo aquí a mano Virtus Pro Exactamente 5-7 Pero es que vienen De ganar la Dreamcast Y vienen motivados Lo que normalmente Eso es el al revés ¡Oh! Que bala Se la pega Death Fox A Pasha Death Fox Está como standing Dentro de Hellraiser Está sustituyendo a Smyke Por algún motivo No está jugando No tengo ni idea No sé exactamente El por qué No está jugando Tendrá algún compromiso Le pasará alguna cosa Y bueno Viali que mata a Death Fox Esta segunda eco Que se tiene Marcar Hellraiser Así de sopetón Pues que no le viene Bien, no Le viene peor Y Snacks sobre Angel 4 para 2 Sí, hombre Vas a entrar por flores Cuando está Taz No, no Esta gente no aprende De los Major No los miran No los miran Además justamente En una eco Si ya sabes Que Taz Va a estar ahí Y que en eco No tiene demasiado problema Faltaría más Que tuviera problemas en eco Bueno, pues mira La maldición del caster Si es que no tiene otra La maldición del caster Entra, le pega el tiro Se ha llevado uno Ha habido una kill Para cada uno Ahora tiene que matar Neo Para repartir Como buenos hermanos Bueno, pues Vialik Es un poquitín más greedy Soltó unas balas Lo deja de 47 Y en cualquier momento Va a empezar a asomar Bueno Pues no la da de milagro Y vale A repartir Una para cada uno De las 5 kills Una para cada jugador Y ponen el 7-1 En el marcador Never forget Que decía yo Ayer se te había pasado En un partido Si no recuerdo mal Que vamos Si tú no lo habías dicho Es que nunca Que me faltaba algo Never forget Porque no hay un equipo Alemán y uno brasileño Que eso nos pasó En el Major pasado Si no recuerdo mal Que había un equipo Brasileño y otro Alemán Y justo ocurrió en ese Y fue como Madre mía 7-1 Es que Por favor Never forget Never forget Exactamente Es que fue tremendo Es que fue tremendísimo Bueno Squid se rompe el sol Eso siempre es bueno O no Pero La cosa es que sucede A ver Cualquier seguidor de fútbol O seguidor de lo que sea Es que ya venían subiditos ¿No? Y cuando te comes un 7-1 En un mundial de esa forma Pues lloras Lloras muy fuerte Y ojo con desbox Que se ha quedado 21 Lleva la WP No llevaba Kevlar Y esa granada Que le ha hecho daño a él Y le ha hecho daño Hasta en el cambio de identidad Pues bueno A pase también Le acaba de pegar en el pasaporte Sabal acaba de sonar ¿Has dicho pasaporte? ¿Por qué es pasa? No, no, no Por no volver a decir DNI Vale Podría haber dicho El carnet de conducir Muy bien Podría haber dicho El carnet de conducir Ha salido sin querer Ha salido sin querer Los equipos españoles ¿Para cuándo una final? No sé No contesto 4 para 4 Bondic que va entrando Bondic que se lleva a Biali Consigue darle Ahí a fuego Y se quedan Pues nada Ahora sigue 3 para 3 Desfox con la segunda Baja en su haber ronda Que se pone ahora mismo En 3 para 2 Van a empezar a entrar Y el punto de A Que es el objetivo Va con la Con la Uff No lo ha dado de milagro Neo con Bondic 2 para 2 Están muy tocados Los dos jugadores Mata al primero Y se queda Neo contra 0 0 contra Neo Tiene bien pillada la posición No le consigue dar Empeza a correr un poquito Y ale A plantar Oh Que dolor Neo que resuelve Estaba en situación De 1 para 1 Al final Neo se acaba resolviendo La verdad es que estaba Más atento A ver que es lo que acaba pasando Hay que de narrarlo Porque la situación era Interesantísima Y nada Pone el 8 a 1 en el marcador Bueno Alemania no llegó a tanto Pues 8 a 1 Ronda de Virtus 7 ya de ventaja La economía La economía de Hill Race Es que ya ahora mismo da igual Porque ya han perdido 5 de forma consecutiva Con lo cual tienen el bonus completo 3.400 Habían plantado Se ponen unos 4.200 Más algo que tuvieran en la ronda anterior Pues oye Al menos para comprar Les va a dar 5 KK47 Ya ni AWP Ni Gaitas Y Virtus Que va a seguir con ese setup AWP para Neo 4 M4 Ahora sí Tenenciadas todas Y Snacks Que estaba Intentaba ser más listo de la cuenta Ha sido tan listo Como que se acaba de poner En el paredón Contra el pelotón de fusilamiento ¿No? Porque estaban todos Se ha encontrado con 4 de los jugadores Y ha sido como Ja 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 Y bueno Gerrera es el que se lo ha pegado Se lo ha pegado bastante bien Se lo ha pegado bastante bien A ver Equipos españoles Que los veamos ganando una Major O que estén en una Major Equipo completo español Con todo el cariño Pero falta mucho Es una lástima Porque ojalá Tuviéramos equipos españoles allí Equipos que llevan un tiempo juntos En este caso Los que más son Kik ¿No? Si no voy mal Los que más llevan Es que Kik ya no está Musa Ahora mismo ya hay cambios Ahora ha habido ya los cambios Pero el que estaba ahí Durante bastante tiempo Que era Kik No acabó de tirar Es verdad que era de los que se presentaba a Europa G-Bots Que era el equipo que parece que tenía fuerza Se deshizo Porque llegaron En los clubes más grandes Para patrocinarlos Era de cajón Se fueron llevando jugadores Y ahí se complica Se complica Bueno mata al primero Al segundo Taz que está ahora mismo Intratable Mata al tercero Neo que consigue la kill Con la digger sobre Bondic Y nada Se queda completamente solo Stiko Y aquí se acaban de encontrar Con el muro Se han encontrado con otro paredón Y pasa que cierra Sobre Stiko Y estaba a punto de hacer la broma Pero no me la voy a ahorrar Porque además es de película muy antigua Y quizá muchos de nuestros viewers No la entiendan 9€ en el marcador Y nada Nos vamos para allá Bueno muy antigua tampoco Pero Pero es que es algo que se decía bastante Además Es que Virtus está sacando Una cantidad de rondas Bastante Bastante grande Y es que Incluso teniendo armas Los rivales Sin ningún problema También es que Menudo Beto le ha tocado a Virtus Primer mapa cobblestone Segundo miras Solo falta que hubiera sido 3 En lugar de cobblestone Entonces ya Yo creo que firmaba No, no En cobblestone tiene el mejor win ratio Así que No sé hasta qué punto ¿No? Pues bueno Cero es en la pega Pasha Bondi consiguió otro Ojo con Bondi Que parece que se acaba de enchufar Y está diciendo No, 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 no Esto no puede quedar así Y ya es que va a intentarlo Pero no Es Tico que la saca Así que Eso es Snacks El que puede llegar Y ya han recuperado armas además Snacks Vuelvete para atrás Que no te queda otra No les lo digas dos veces Que entra Que está muy loco Está todo crazy ¿No? No, a ver Lo comentáis por aquí Que queda Queda mucho Para los equipos españoles Queda mucho Porque lo que decía Equipos buenos G-Bots por ejemplo Si que estaba Como para que le fichara Un equipo europeo Yo creo que sí Podría haberle fichado Un roster europeo Y habrían tenido un papel Habrían sacado un papel Yo creo que interesante En Europa Más que interesante Va a quedar siempre la duda Porque era un equipo Que yo creo que sí Que podía salir afuera A combatir fuera Incluso cambiando A algún jugador Más todavía No voy a decir nombres Tampoco voy a meter ahí En camisa once varas Porque creo que había Había grandes jugadores Y había un gran grupo Pero claro En cuanto no llegan Esas ofertas Y sí que llegan ofertas Para X jugadores En Mixwell Se fue a un equipo Luego él se fue a otro Y los dos que más fragueaban Que eran ellos dos Acabaron desapareciendo De ese rooster Y ya no ha vuelto a ser Lo que era Es que es más De ese rooster Creo que en G-Bots Queda solo ¿Canarito está? No queda nada No, no Canarito no estaba Así que imaginaros X 6 en la 1-6 Sí Sí, sí, sí Y jugaron también A un torno de source Si no recuerdo mal Que también lo hicieron bien Pero Pero no Ya eso se acabó Hace mucho tiempo En España No podemos No podemos seguir viviendo Del pasado Hay que vivir del presente Y esperemos Que si es verdad Que ya hay jugadores Que ya han tenido su momento Que haya jugadores Que están saliendo ahora nuevos Que puedan tener el suyo Sería genial Sería genial Ojalá Ojalá Pues van entrando Van entrando rápido Situación de 5 para 5 Va a soltar la bala Snacks con la primera Sobre 0 Consigue una de las kills Están empezando a atravesar Es una vez que se va a encontrar Con más El Noscop sobre Bondic Menuda torta Que le acaba de pegar No sé cómo no la ha matado El jugador rival Van a empezar a llegar A los compañeros Van a intentar buscar A alguno de los jugadores Ahora mismo Viali Que consigue la doble baja Y se queda solo Stick Contra a los dos Neo que ya le tiene Fichadísimo O bueno O no tanto No, no O no tanto Y a ver qué hace Viali Porque se lo va a encontrar A la izquierda Y Neo que está llegando Por el otro lateral Sí, pero no lo tienen Del todo claro Todavía tiene 30 segundos Por delante Es que no saben dónde está Creo que el problema Es que no saben exactamente Dónde está Pues nada, Viali Sí, le pega la torta Pone el 10 a 2 En el marcador Y nos vamos ya Para la siguiente Está yendo bien Bien, bien, bien Pues nada Y acaban de guardar Dos AWPs Pero el dinero No da para mucho Pasa una Mag 7 Una M4 para Taz Han perdido muchas armas Que le trae a su compañero Y claro Y mira ahora mismo HellRezes Que va a poder comprar Con comodidad Algo de ventaja Para Virtus Pero muy ligera Bueno, a ver Las armas son más caras Pasha Pasha tiene esa Mag 7 Que entre tú y yo, ¿no? Pero a mí me da miedo Sí, sí Ya sabemos que se pone en el hueco Ahí en Cerca de pasarela Cerca de larga Y empieza 1, 2, 3 Y cuando te das cuenta Se ha hecho un Ace Sí Sí, sí, sí Y cuando te das cuenta Te ha hecho un roto Que dices, vale No hay agujero Que no hay tapón Para tanto agujero Entonces, no Es imposible Es imposible Pero decís que os gustaría estar En el TS de Virtus Pro Bueno, si sabes polaco Perfecto Si no Complicado A no ser que les obligues A hablar en inglés Y para decirle Para obligarle a Pasha Con todo lo grande que es Que hable inglés Obligar a todo el equipo Es difícil, ¿eh? Es difícil Sí, suelta un par de My friend, my friend Y yo creo que se te quitan las ganas No, hombre La verdad es gracioso Pasha a otra cosa, ¿no? Pero es curioso Es una persona con carisma Pues no, el Max se va a encontrar Con uno y Zasca Se la pega con el AWP Le dice ¿Tú qué haces por aquí? He visto a un lindo Romulano Y le ha dado Le ha dado Estopa de la buena Ese sueco no polaco No es lo mismo, compañero Entonces vete al de Fanatic Vete al de Fanatic Al de Nip O al de Gorsen O al de... No sé, hay muchos equipos Polaco Hay suecos, hay muchos Suecos lo hablábamos Con la selección sueca No sé si lo comenté contigo Pero era que Que tú te miras la selección sueca Y dices A ver, es que te llegan 5 equipos Que tranquilamente Podrían estar en un major Podrías montar 5 equipos Dentro de todo eso Y llevarlos los 5 major Pues Gally que mata 1 y 2 Pasa con la kill Con la max 7 Ya empieza a hacer de las suyas Y el único que queda Pues bueno Death Fox Que me imagino Que va a salvar Por mucha bomba que lleva Tiene que estar en plan No me voy a mover Va a salvar el AWP Van a poner el 11-2 En el marcador Y Virtus Pro Que les está pasando Como un rodillo Por encima de Hellraisers Por lo menos Pinta ha dado más guerra En el primer mapa En el segundo Ha dado más guerra De lo que está dando Ahora mismo Hellraisers Si La verdad es que si Incluso en los dos En el segundo que decías Que terminaba un 16-7 Pues aún así Parecía que daban Un poco de fuerza Pero Virtus Que está ahora mismo Intratable También un poco Lo que debería Lo que pasa es que Estamos acostumbrados Al Virtus Throde Online Y Pues estamos acostumbrados A que Hellraisers Te pinta la cara Pero no debería ser Ni muchísimo menos Hellraisers no te debería Ganar ningún mapa Siendo Virtus Pero claro Tampoco te lo debería Ganar otro Si ya se los ha ganado Incluido Penta Que le sacó un mapa Pues fíjate Pues bueno A ver que acaba Haciendo Virtus Pro Porque aparte otra cosa Que luego tenemos miraje Pero luego ya sabemos Lo que pasa Porque Dignitas Le sacó un miraje A Virtus Pro Y luego Dignitas Se cree que puede Cogerse en LAN Si 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 Le piqueo un miraje Es que esto Eso fue Fue curioso Porque lo dije yo en stream Digo bueno Miraje habrá piqueado Habrá sido piqueado por Virtus Vamos a mirar a ver que tal Lo de los Pixivans Me lo miro Y veo que no Que lo ha piqueado Que lo ha piqueado Dignitas Y digo a ver Digo más tontos Y les da un ictus ¿Saben por qué? Porque fue algo tremendo Fue algo tremendo Y dices Como le piqueas a Virtus Pro Miraje en LAN Es como Estamos mal de la cabeza Y lo curioso de todo esto Es que Cloud9 Le piqueo Le piqueo Train después Que fue como Pues vámonos Pero bueno Lo de Cloud9 Es que sus mejores mapas Son Train Si pero tu cuando piqueas Tienes que ir con tus piques Y con los contrapiques Del rival Dices Que puede ser que al rival No le venga bien Aparte un mapa como Como Train Que a ti te viene bien Dejaselo que lo piqueen ellos Si no unas malas Si pero Tienes que No se Asegurarte uno de los mapas Igual les coge miras Y era Y no les gustaba tanto No lo se Bueno pero miras que se los baneas Se los baneas Por el cobblestone A A Cloud9 Si no recuerdo mal Tampoco se le da mal Ahora tendría que mirarme Las estadísticas Porque no Claro Esta es la Americana Pues bueno Que las Tech9 Ya lo que decimos siempre Que las carga el diablo Y Y han disparado Pero bueno A muerte Recuperan todas las armas Los cinco jugadores vivos Y van a porneo De momento están en Están en busca y captura Están en busca y captura Me está buscando ahora mismo El que le está buscando Es Angel Que está diciendo Tengo que ir a por mi arma Y vamos a ver Si nos lleva el autodirector Si no lo voy a llevar yo Y va a salir Hijo que lo quiere mullar Pues bueno Llega para allá Le pega la primera mullada La segunda Y Angel que consigue Pegarle la mullada Neo Recupera la WP Sale mono Más contento Que un niño Con zapatos nuevos Y consiguen el 11 Madre Eso ha sido curioso Hay que admitir Que eso ha sido curioso Y Virtus Pro Que ha ido perdiendo Un montón de jugadores Que no compra fuerte Todas las armas Las tiene el equipo rival Pues ahora vemos Que Virtus Va a tener que hacer Una forzada Para esta última ronda Después de ganar tantísimas Pues claro Acabas prendiendo armas Pierdes otra más Y el intercambio Como siempre Es desfavorable A los CTs Gen Rises por su lado Que llevará WP En este caso Para Death Fox Y para Angel AK47 para 0 Dos M4 silenciadas Para Stiko Y para Bondic Por parte de Virtus Una M4 a 4 para Pasa Una M4 silenciada Para Snacks Dos TZ para Bayali Y para Taz Y Neo Con esa Desert Eagle Pues bueno Después de que lo hayan Mullado Es que es precioso Precioso Cuando ves una mullada De estas características Que es como bueno Pues nada Vamos allá al quite Va a cambiar Ha cambiado Angel Ya por el AK47 Se nota que es la última ronda No les importa De dejar esa WP En T-Spawn Y ojo Con Snacks Ojo con Snacks Ahora mismo Porque he tenido que cambiarlo Porque el autodirector Chan 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 Va a por la mullada Y ojo que se la quiere devolver Pues Tazca Tenemos la segunda mullada Le pega la mullada al rival Pon ahora mismo la situación Un poquitín curiosa Y ha puesto Y ha dicho Oye que estás haciendo por aquí Y eso que el autodirector no nos llevaba No sé si a ti te ha llevado Yo lo he movido Lo he movido manual Porque el autodirector A mi me estaba trolleando Todo vasto A mi me ha respetado Te ha respetado Vale vale Estaba tardando mucho Y lo estaba viendo en el minimapa Que digo A ver aquí pueda haber Puede haber tema Pues nada 11.3 En el marcador Y Game of Mulladas Bondic por Eteros matando a Taz Ahora mismo situación de 2 para 1 Solo queda Bondic, Sneo y Taz los que van a tener que liarla Va a tirar ese humo Y luego va a intentar ir a por el resto de los jugadores Estamos teniendo eso Game of acuchilladas A ver esa Digger que tal funciona Se lo va a encontrar por arriba Ojo porque un poco más se la pega saltando Lo busca, le suelta la bala, no le da Está a 19 de vida, así que por poco que haga Le va a acabar haciendo el roto Se va acercando, busca al jugador Está jugando al correo de la patada Está jugando al juego de la silla Y nada, Taz que se la acaba dando Y la ronda que pasa a ser para los chicos de Virtus Pro 12-3 Que grande, que grande esa acuchillada Es que ha sido precioso Ya sabemos que Virtus se la haces Pues te la devuelven La vida tiene estas cosas Solo faltaba, mira, en este momento es que me gustaría poner Un, un, a ver, los sonidos Esto tengo que configurarlo en el OBS Para que cuando pase una de estas Se escuche a Pasha diciéndole full control, full control ¿Sabes? Porque es que ha sido, ha sido, ha sido tremendísimo Ha sido tremendísimo Sería muy gracioso Ha sido totalmente tremendo, tío Ha sido tremendo Full control, my friend Full control Ha sido muy bueno Ha sido para llorar Pobrecitos Pues nada, final 12-3 Y... Y Virtus que está... Dominando el mapa Es que está dominando al 100% De cabo a rabo Por decirlo así Sí, es que Virtus está jugando Cobblestone últimamente mucho Tiene un buen ratio muy grande Y yo creo que casi lo podemos meter en la lista De los mejores mapas de Virtus Junto con Train y Mirage Obviamente, salvando las distancias Mirage son prácticamente intratables Y cuando juegan en serio en Train Dan miedito Bueno, Mirage yo creo que hay un equipo Que sí que puede estar ahí SK SK Es que SK tiene un Mirage también Que dices, vale, madre mía Es que claro, que se lo piquen el uno al otro Es como decir, choque de titanes Aquí, pero bueno También he visto a SK ganarle Ganarle en Train O sea No, bueno, a ver Es que el nivel de SK en sí El de AC Ahora no sé exactamente Cómo volverán Con la salida Bueno, la salida no Sino con la lesión de Fer Y qué tal volverá Y qué tal acabará el grupo ¿No? Cómo irá del grupo Para poder sacar más Más Torneo La cuestión es Que es que SK Ha estado intratable Desde hace cosa de medio año Ha sido algo tremendo Ha sido algo tremendo Han estado un nivel Que no es que haya estado un nivel alto No, es que han estado un nivel brutalmente alto Sí, y además Es que ganaban absolutamente todo Ya no era sólo el nivel Era cómo ganaban a todo el mundo Era que no había casi nadie Que les pudiera hacer algo de daño Bueno, lo vimos en ¿Quién fue el que en semifinales Desplantó cara? A Virtus.pro Voy a tener que buscarlo Voy a tener que buscarlo Porque ahora no me acuerdo Del bracket completo Pero Pero te lo digo ahora en un momento Te lo digo ahora en un momento A ver si lo podemos encontrar por aquí A ver si lo puedo encontrar Estoy aquí ya al fuego Dame un segundo Vale, a ver Un control de 2014 No, problema Vale, aquí Vale, sí El SK contra Virtus Es verdad, lo has dicho antes Que Virtus le clavó un mapa Y que fue apretado Que fue un mapa apretado Porque el primero fue 19-17 Luego el segundo Es verdad que SK le metió en nuque Un 16-5 Fue en plan Pa' ti Y el último que fue Mirage Que era lo que se hablaba Que dices Mirage Shock de Titanes 16-12 con SK Que para ser Mirage con Virtus.pro Es bastante abultado Por decirlo así Sí, pero bueno SK Hubo una época Que estaba a otro nivel Y además Virtus Ya sabemos que tiene Temporadas buenas Temporadas más Sí que es verdad Que suelen ser regulares Entre comillas En Majors Y en LAN Pero claro Cuando les da Las carajas típicas de Virtus De que el primer mapa Te lo hacen impecable El segundo Desconectan Y el tercero Ya pues Ya si eso juegan En Juegan con el volante No, no es que uno te lo juegan Con el volante Con el monitor apagado Y luego el siguiente Te lo juegan de lujo Y dices bueno Pues Que que Pues que que Bueno pues Va a estar Hellraiser defendiendo Vamos a tener 4 Kevlar Un Defuse Kit Para Death Fox Luego por parte de Virtus.pro Tenemos 3 Kevlar Y a Biali muerto Van a ir a por el resto Veamos que acaba haciendo Pasha Que salía saltando Pues Tazka Pasha, Pasha, Pasha Les acaba dando la torta Cero que se queda ya 13 de vida Veamos que acaban haciendo Porque le está empezando a comer Y a terreno Nuestro queridísimo Papa Bíceps Y acaba matando a Cero Se va metiendo ya por el punto de B Está haciendo el fake Y ojo porque van entrando Para ahí La bomba está ahí Tazka mata uno Y Pasha otro Y se quedan dos Y venga y aquí Suma y sigue Que van Que son pocos Bondi que es el último jugador en pie Va saltando las balas Oh Pues vaya Bondi que se lo ha comido Por detrás Ronda Para Virtus Pro Y acaban de poner una G Muy grande en el tablero Ahora mismo Yo creo que hay un botón enorme Que pone una G Y la acaban de poner ya Para preparar ya Para poner el GG rápido Los chicos de Virtus Pues sí La verdad es que Anotando esta ronda de pistolas También se ponen con un 13-3 Va a tener que forzar Helldise Les vemos con 4-5-7 Una P-250 Perdón 3-5-7 Una P-250 Y una Desert Eagle Para Death Fox Que va a guardar algo de dinero Por si sonar a la flauta Tener algo más En las siguientes Aunque tampoco Van a hacer demasiado Y Virtus Que incluso Snacks lleva esa escopeta Que ya sabemos Que además del dinero Puede hacer Una auténtica barbaridad De daño Junto con esas dos Mag10 Para aumentar Si cabe Todavía más El banco Que buena Forzada de Hellraisers Que en el caso De que pierdan Va a ser reforzada Porque van a tener Que volver a hacer otra Ya más que nada Porque con un 14-3 Dudo yo mucho Que digan No, no Vamos a por el empate Que me complicaría bastante El partido Es más Yo creo que ahora Ya están pensando en el siguiente Viendo más como va Aunque ojo Digo yo pensando en el siguiente Y les está Oh Por Dios Que torta Pasa que va a intentarlo Otra más Esa de ser Tiger Y a ver si acaba colando Solo queda él Solo queda Pasa Y esas pabas de Tiger Que no funcionan Pero Bondic Si que llega para cerrar Cuando se tiene la cabeza ronda Que pasa para ser Para Hellraiser Squid Cállate Pues si Squid Iba a llamar Iba a decir Virtus Sabe Dios Porque ya es la costumbre El gafecaster Antes lo hago yo Ahora lo haces tú Bueno Pues cosas que pasan Estamos ahí Estamos ahí Estamos ahí Estamos ahí Estamos ahí En liar la muerte Ahora Hellraiser Es remontar al partido Y no os preocupéis Que no lo estoy diciendo Nada convencido Pues ojo Con Biali Nada Yali que entra a muerte Consigue la primera de las kills Acaba de hacer la fordada Taz con la otra de las bajas Va a intentar buscar otra extra Taz que cierra sobre Angel Weapons Pa' qué ¿No? Take 9 Está muy correcta Es decir correcta Es quedarse muy corto Bueno Cero que ya le pega a su compañero Por si acaso Cero va todo enchufado Va todo crazy ya Para adelante Para todos los lados Y ojo con Biali Oh Oh Esa recortada Que acaba de hacer Mucho, 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 mucho Mucho daño La piña que no va mal orientada Y ojo que lo mata Pues bueno Está 51 Esto tiene que volver Pasha Taz que está bien posicionado Pero está 6 de vida Totalmente flasheado Soltar las balas Mata al primero Cero que consigue la kill Está teniendo que esconder un poquito Y nada Esto va a ser para Para Virtus Pro 14-4 Se le complica el panorama Angel Racers Va a estallar Taz que ha hecho No, Taz estaba poca vida Acaba de gritar How Akbar Y ya está Adiós Yo creo que fue Antes de darte 300 dólares Me muero yo aquí en la bomba Y si quieres te vienes Y morimos los dos Y ahora sí Virtus consigue anotar Esto va de forzadas Y volverán a comprar Ahora sí Ambos conjuntos Bastante forzados Ambos Snacks con TEC9 Mag10 para Neo 3 AKs 47 para los demás Por parte de Hellraiser Es una AK para 0 Un par de famas Para Death Fox Y para Angel Una MP para Bondic Y Stiko Quirá con esa M4 a 1 Silenciada Ronda Obviamente Totalmente clave para ellos Porque si no Virtus anotará la quinta La quinta Perdón Pues bueno Por el momento No ha empezado mal Hellraiser Se ha llevado dos de los jugadores Ha dejado a TAC también Muy mal de vida Quedan un 4 para 3 Neo que va a ir con esa Mag10 Bueno No se le ha quedado nada mal A Hellraiser Dentro de lo que cabe Se ha quedado bastante Bastante bien Ahora es cuando Virtus Pro debería De intentar Algo raro La situación de 3 para 4 Lo hemos comentado mil veces Que en el momento En el que entras Son 3 para 2 A no ser que el callout Sea muy rápido Y puedan llegar en los apoyos Pero si es así Si estamos en ese 3 para 2 La verdad es que Como Virtus Pro consiga Hacer un intercambio Pongamos de que muere Uno de los jugadores Y ellos entran Y matan a los dos Sé que no se está haciendo Dos para 2 Así que no es tampoco Tan 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 Desbalanceado El estar en 3 para 4 Desde lo terrorista Pero eso Obviamente Todo hablando a la teórica Porque ahora te metes Para punto de A Y Bondic va a llegar a A En 0, Y ojo con Neo Que llega rápido Lo intenta con el primero Pues nada Muere el primero De los jugadores Situación de 2 para 4 Veamos que hacen con las armas A ver No están como para decir Wow salvamos Tienen rondas de margen Así que chicos Ir planteando A ver como va Haciendo el ataque Desbox preparado Sulta las balas Con la fama Gana Mata al primero Además no ha desperdiciado balas Creo que está mirando desde atrás Y está buscando Ese headshot Lo consigue Ronda Para los chicos De Hellraisers 5-14 Como les metan otra vez Una ronda forzada Lloro Pues esto va de una para ti Una para mi Así que no vamos a dejar de lado Ni muchísimo menos la opción De que ahora meta la forzada Virtus Porque van a forzar Eso lo sabes No, no, no Lo sé no Lo han forzado Es que se veía venir Se veía venir Pero a leguas También eres normal ¿No? 21 kills Tag Ya sé 21-12 El siguiente De toda la partida Va con 14 Que es Bonding Del otro equipo Pues bueno Cosas de Taz Cuando tiene el día Tiene el día No, cosas de cualquiera De Virtus Pro Sí, pero bueno Taz fue el que dijo Para tener 33 años Tengo mejor aim Que el 90% De los que vinieron a este Major ¿Tiene 33 tacos ya Taz? 33 años Sí señor Ah, entonces tengo yo todavía Oportunidades de ser profesional Capa Bueno Pues 4 para 4 Entraban bastante rápido No hay que va soltando Las vas con la Tech N9 Quiere buscarla aquí La consigue Buscan al resto Es una otra más Y bueno Esto es No compréis más armas Con Tech N9 ¿Vale? Que se está saliendo mucho mejor El tío llega por detrás Mata Pasha La piña Y no va mal encaminada Y deja a Snacks a 49 Le retira 10 puntos de vida Se están busteando Se piran pape Está costado Estico Estico que recibe ahí Ese impacto Va a salir por Por el humo Oh Pues le acaba dando ronda Que pasa a ser Para los chicos de Hellraiser 614 Parecía que le iban a conseguir Y no me extrañaría Que Virtus Proviéndolo cerca que se han quedado Vuelva a forzar otra vez No, no creo Ahora si ya comprarán Os esperarán para la siguiente Teniendo ya ese bonus De 2400 Pues eso Se quedan con 2000 Es 1900 1800 Y en la siguiente puedes comprar Es un poco lo más lógico Me acaban de decepcionar También decir Para los que estuvierais diciendo ¿Cómo lo ha visto? Si no se le veía en el humo Se ve en el minimapa Se ve en el minimapa Cuando se está disolviendo el humo Tenerlo en cuenta Para vuestras partidas Que parece que no Pero algún kill te da Y con ello alguna ronda Y puede que algún partido Un pequeño tip que os doy Y que lo había dicho Uno de los jugadores profesionales Que lo comentaba Que decía Que la mayoría de gente No lo sabía Y efectivamente Es una de las cosas Que yo no he oído comentar A nadie más Que a ese jugador Es algo que no se comentaba demasiado Pero bueno Que sí, sí, sí Y sin más Eso si miráis un humo Y se está deshaciendo Mirad el minimapa Porque el minimapa Sale antes de lo que se ve en el otro Entonces por el minimapa Cuadras el disparo Y si cuela, cuela Y si no tampoco pasa nada Pues se van posicionando Y van con pistolas Y entran ya para Para zona de drop Cae ya rápido Viali Ronda ahora mismo En 5 para 4 Va a asomar esticos Ticos se van con 2 con 1 Se van con 1 con 2 Y venga Y esto Es de tiros en la cabeza Y nada Estoy flasheado No me importa nada Meto la tercera kill Ronda Para que rees el 7-14 Maquillando el resultado Pues oye Poco a poco acercándose También Habían comprado Un par de pistolas Una ronda Sin complicaciones Eso es lo que debería ser Para Hellrisers Y ahora compran Una UDP para Death Fox 4M4-1 Silenciadas Para el resto de sus compañeros Virtus Con 5 AKS-47 5 humos Unas cuantas flashes Una piña para Bayali Y a ver Que es lo que plantean En esta ronda De momento parece que Se van a acercar a A A, perdón Que es una de las características De Virtus Pese a que la mayoría De equipos suelen atacar B Siempre les ha gustado mucho Atacar A en este momento No bueno Y ahora con los cambios Mejor todavía Pues nada Poco con Death Fox Al final van a echar a Smike Porque ese chico Está jugando bastante bien Hay que admitir Que no está haciendo Nada mal Es más Está segundo del equipo 14-14 Not bad Not bad Las balas que le van Quedando a Biali También las granadas Están haciendo un poco De daño Intentando molestar Un poco al jugador rival Así que bueno 14-7 Ventaja para Para esto Para Virtus Y a ver que acaba pasando Porque están en 5 para 4 Pero eso no quiere decir Que vayan a perder Ni muchísimo menos Posicionados muchos jugadores Más para B Que para A No me extrañaría Empezar a caer humos Y de golpe Ver como se están yendo Todos los jugadores Para A No sería nada raro Pues nada Parece que se van a meter Por drop Y una vez se meten Ya por drop Parece que se van a querer Metería para punto de B Ahora que acaba pasando Porque Bondi que está esperando Bondi que busca la segunda No es Snacks Que consigue la kill Se ha metido ya para punto de A Van enterando rápido Van a tirar las flashes La flash que va a caer justo por encima Intenta flashear a algún jugador Van a tirar el fuego Ahora mismo 30 segundos Para Para acabar con esto Lo que pasa es que está cubriendo Su compañero por detrás Van a empezar a enterar por otro lado Angel que está también situado por Vacas Buena posición para el jugador Desbox con otra kill Sobre Snacks Y pone el 4 para 1 Es Neo Pero le cazan por la espalda Ronda para Los chicos de Gearsers 8-14 en el marcador Y a lo que iba Que bueno Que se le complica un poco Un tanto la ronda ¿No? A Virtus Pro Y un tanto el partido Yo me estaba callando Complicado el partido no Pero un poquito Yo me estaba callando hasta ahora Estaba diciendo Bueno eran ecos Bueno puede pasar Ojo Que esta puede ser Una de las carajas Antológicas de Virtus Que han anotado dos rondas Les falta una para anotar La 15 Gearser está empezando a anotar Incluso relativamente Cómodos Con armas Ojo Que Virtus Todavía la lía Pues bueno Parece ser que si Porque Stiko se va A tres de los jugadores Quiere buscar al cuarto Ojo Porque va Bueno Pues no No iba para ahí Pero desbox Que se la pega Snacks Y solo queda uno ¿Podemos Hablar ya de 0-Werino? No Porque era De nuevo Una con Pipas Vamos a esperar Hasta con armas Si Virtus Pero pierde esta Yo ya voy a empezar A A temblar Aunque bueno Luego esperarán A que Hellrises Haga 13-14 rondas Y empezarán a ganar Porque Bueno Cosas que le pasan A Virtus Bueno Eso Que ahora acaban De desenchufar El monitor Y acaban De poner El volante El logitech Y ahora me voy a quedar Con el número Porque no recuerdo Cual era el volante Bueno No recuerdo Cual era el número Exacto Pero bueno Se acaban De poner el volante El que? Yo tengo el G27 El nuevo es el G29 Y el anterior es el G25 Todos ellos son De la misma cama Más o menos Si No no Y que eran muy buenos Recuerdo que eran muy buenos Muy buenos volantes Estaban bastante bien Y bueno Taz que cae a manos de Stiko Empieza ya al festival Y cae al segundo Y empieza al festival Y Y ojo a Snacks Mira donde está ya Snacks es verdad Se ha colado bastante Pero llega ya ahora De Stiko Y dice bueno Mato a uno Viali que devuelve Va a tener que hacerlo muy bien Viali Y Pasha Porque esta situación Es insostenible Angel que se la suelta Ronda ahora mismo Que se pone 9-14 Tiene pinta de 10-14 Angel con la siguiente Virtus Le throw erino Na 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 Porque esto está empezando a ser Esto empieza a olería un poco A mi por lo menos Me está empezando a asustar Voy a decir empezando Partido en pausa Bien Un poco de cordura Entre todo esto Pausa y entra el plou Me parece a mi que esto ya Es que 6 rondas consecutivas De Hellraisers Ojo a la caraja No bueno a ver Es que a Virtus Ya los conocemos Y es que a Virtus Pro ya los conocemos Que Se marca unas rondas épicas Y después pide Y dice pues nada No pasa nada Me relajo Que ya lo tenemos hecho Y empiezan a caer rondas Una tras otra Y van de cabeza Y es como vale Pues a llorar a la vía Y Virtus Por favor Vais 5-7 Si vais ganando Los partidos que os quedan Tenéis relativamente Posibilidades De ir a las finales Y ahí hay dinero Y es un torneo en LAN Y yo creo que a todos Nos gustaría ver a Virtus Ahí Ya fuera de fanboyismos Y demás Virtus siempre es un equipo Que da emoción a los partidos Fuera ya de que Y atrae Y mueve masas Fuera de que sea un equipo Favorito o no De que Preferáis Yo que sé A Fanatic A Godsend A Hellraisers A Nip Me mola como has dicho Lo de Fanatic y Godsend Como diciendo Bueno porque medio Fanatic Ahora es Godsend Bueno el equipo entero Había sido Fanatic Sí Pero bueno quiero decir Los equipos Tiene más de Fanatic Godsend que propio Fanatic Sí Sí Y bastante más ojos encima Yo diría A mi me parece Eso ha sido una Una gallina Vamos a dejarlo Pues eso Que Godsend Tiene un buen Tiene un buen rooster Además es que me gusta Más a mi el rooster de Godsend Que el de Que el de Fanatic Pues bueno A ver como va siguiendo Porque parece que van a hacer Un poco de rusillito por larga Los cabos que ya tienen que empezar a llegar Suelta la primera bala No acaba de impactar Reneo que está mirando ya para arriba Para puerta Lumo que ha caído Bueno la bala de Reneo que ha sido Acaba de ser espectacular Va a intentarlo Stiko Stiko que mata a uno Tres para tres Y ojo Que las situaciones de Groucho es mala Pero ojo por donde está llegando ya El jugador rival de Virtus.pone En este caso que es cero Va a llegar por la espalda La bala que impacta Y se le complica Nada Que cierra Que Razer Que pone 11-14 ¿Qué está pasando? No están siendo capaces De entrar al punto de A Les pillan la espalda Les consiguen hacer los kills Se quedan atrapados En esa zona de En esa zona De la rampa Y cuando están Más o menos donde las macetas Les llega un jugador Por detrás Y les hace Un completo horror Y no pueden hacer nada Están entrando O intentándolo Pero no llegan a conseguirlo Yo creo que deberían Intentar una con armas en B Que de momento Lo único que han intentado Han sido ruses Que no han llegado a ninguna parte Pues por eso Son ruses en eco Y ni tienes armas Ni tienes la mejor situación Veremos a ver lo que hace Virtus Pues nada Vamos a entrar por Conector No me acaba de salir demasiado bien Entre Angel, Diaz, Fox y Bondi Se acaban de cepillar A todo esto Pero ojo con el Bueno El fake ha sido Tremendo Y Snacks que se ha metido Si no voy mal Por Foso Han entrado por Foso Corriendo a muerte Y nada Viar que además Quita una kill Y yo con esa AWP Lo que haría es correr La piña que deja A 55 A Biali Ya se imaginan Por donde está Y nada Estigo que se la suelta Ronda Va a ser para Jerez El 14-12 14-12 Pero bueno Virtus al menos Planta Van a tener mucho dinero 6K Incluso casi 7 En el caso de Snacks Va a poder comprar AWP Sin problema Que de hecho ahí vemos Que la AINST ha comprado 4K47 para los demás Todo tipo de humos Flashes Incendiarias Una piña para Pasa Porque él prefiere Una piña a dos flashes Y por parte de Hellra Esa es la AWP Que sigue llevando Death Fox Un par de AK47 Un par de M4-1 Silenciadas Y una cantidad de dinero Como para comprarse El mapa entero Parte por parte Y no dejarles Ni un guijar Pues señor Y vamos ya con el Barretido Parece que por el momento Un poquitín más calmado No hay intercambios Están tomando con calma Virtus Pro Si lo que tienen que hacer Es un par de fakes Como ellos saben No sé por qué no lo hacen No hemos visto ninguno En condiciones todavía No hemos visto ninguno En condiciones El único fake que hemos visto Ha sido este para plantar Y la salida a la perfección Y Death Fox Que venga Pasa a morder suelo Que estáis lamiéndolo Like a vos Será que va beando En el suelo Después de esa bala De AWP Bueno De ese latigazo Eléctrico Ese relampagazo Que le acaban de pegar Le acaban de pegar Un relámpago Y esto El que juega Magic Se acorda Bueno Sabrá De lo que va Así que 4 contra 5 Es que Entran en esta dinámica Y Virtus Pro Empieza a ser Bueno Pero ojo Que me están haciendo Algo de caso Y fíjate Que están entrando Por drop Y por larga Con humos Con calma Cuando ya han gastado Bastante utilidad Cero la que varía Ojo Espérate Cero la que varía Haría verás Pues nada Van a tirar la flash La flash que cae más o menos 10 Pues cero Que no la acaba liando Se encuentran con otro más Bondi que va a intentar defender esa zona Viali con otra más De la skin No con la siguiente Uh Vaya bala Se ha comido Se come la siguiente Llega a desbox 2 para 2 2 para 1 Solo queda Muy mal de vida Y se la pega a desbox Y dice No, no Que no pasáis 13-14 Que nos vamos Que nos vamos Al final esto Madre mía No, no Que nos vamos Overtime Te lo confirmo yo ahora Cállate Por favor No, no, no Confirmado Madre mar Madre mía Virtus Pro ¿Qué está pasando chicos? ¿Qué está pasando Virtus Pro? Que estás Marcándose La de primero de apuestas Con o contra Virtus Pro Eso no lo hagáis nunca Ni en online Ni en LAN En LAN Podéis empezar a apostar A partir de cuartos de final Si han llegado a cuartos de final Tienen oportunidad de llegar a la final Esto quiere decir Que están en forma La verdad es que Con Virtus Puedes ganar O perder mucho dinero Sí Las cosas son así Ya sabemos Lo que hay Las carajas Del señor De Virtus En general Pero claro Te llega Taz Te llega el torneo Diciendo que van a ganar Aunque luego Hacen un torneo desastroso Y tú claro Le ves con esa cara Y tú te lo crees Porque ese señor Te lo crees Pues nada A ver qué tal sale Puesto que tienen armas Tienen esas 4K47 Tienen la Tech9 para snacks Estoy sufriendo yo Hasta por Virtus Pro Y eso que no me importa Cómo acaba el partido Porque no Yo no soy tan fanboy Como aquí Mi queridísimo Asden Estoy sintiendo Los puñales en mi espalda De verdad Me está molestando ya la silla Te agradecería que pararas ¿Puñal? Sí Pero si era una katana ¿No la notas por delante también? Igual un poco Aparte de la cosa Que tú eres fan De Virtus Pro No es ningún Creo que eso ha quedado claro Señor Espíritu No es ningún secreto A ver no es fanboy irracional Lo roza Porque es verdad Que hay algún momento Que dices Joder Te has colado Pero si es fan Es fan de Virtus Pro Bondi que se da peganeo Pero a ver ¿Quién no es fan de Virtus Pro? Aquí ya también Un poco entrando al tema Cero que consigue una kill Viali que llega para arreglarlo Doble de Viali Lo que va es que soluciona Snacks que se queda Completamente solo Le quedan 2 jugadores Y 12 segundos Y me parece a mí Que el problema Es que solo queda Que queda poco tiempo 8 segundos Y va Y se fuga Sí, sí, sí Estico el fugas Le llamaban ¿Sabes? Se está yendo Pero ultra rápido Y además Porque le va a quitar el arma Pues estás Que encima le quita el arma 14-14 Virtus Pro Que acaba de throw Y arraicabose el partido Tenía una situación De 12-3 Le están dando la vuelta Le throw De 13-3 Que ganaron la ronda de pipas De 13-3 Incluso de 14-4 14-14 10 rondas consecutivas Parcial de 11-1 Para Hellraisers Nada mal Bueno Pues Se ha quedado buena tarde Después que empieza ya Con la primera de las kills Ojo porque esto empieza ya Con ganas Empece ya con fuerza Angel con la kill Es que está siendo tremendo Esto Pues nada Tiene pinta de ronda 15 Para Hellraisers Y que le van Que le van a ganar En cobblestone Que no hombre Que no Que esto ya te digo yo Que es así Que ahora Virtus compra Y gana Que vamos a tener overtime Sé que no quieres hablar Porque no quieres verlo Pero te lo confirmo Doble WP Para snacks Y para pasa Esto está muy ganado Muy fácil además Esto está muy ganado Bueno A ver A ver A ver A ver A ver que ocurre A ver que ocurre Porque además Hellraisers No nos estamos viendo Hacer ninguna locura No nos están haciendo Ningún rocheito Ronda un poco más rinda Por parte de Virtus Pro Y ahora es en plan Venga va chicos Ronda buena Ronda buena Full control Pues la C4 Que la tienen un poco Echada hacia detrás Doble WP Como decía Neo que ya ha caído Pues porque Con una Desert Eagle Contra una M4 Tienes las de perder Y a ver con ese boost En la zona de larga Como se pase de listo Estico Se puede llevar un regalo En forma de bala A ver Si como gane Hellraisers Se ve mucha gente Que va Habrá tirado tal cantidad De dinero En las apuestas Porque esto es A ver Vienes de ganar una Dreamhack Contra equipos Que teóricamente Son bastante más potentes Que Hellraisers Llegas a la fase online Y es como bueno Pues me quedo aquí Lo tiro el mapa Y ya reando Y me voy con el Con el 5-8 Ya en la Pro League Voy empezando a tirar También la Pro League Hay a muerte Y se va ya para B Y ojo que parece Que la entrada No está siendo del todo mal Ojo que ahora Han tirado humos Han tirado humos Pero ojo con cero Que se lleva ya la doble Estico Con la kill sobrepasa Solo queda Biali Contra 4 Poder puede hacerlo Pero situación está complicada Van a ir a por la muerte Y el AWP de Desfox Que no creo que quiera Perdonarse Otra bala por un lado Angel que cierra Ronda Para el equipo antiterrorista 16-14 Decías que de Que de De ¿Cómo? Me tengo que reír Me tengo que reír Porque no hay otra No, no Reír por no llorar ¿No? Creo que te refieres Hay que querer a Virtus En los buenos y en los malos En online Pues tienen estas cosas Que te pierden un partido Contra Hellraises en Cobblestone Y ahora veremos miras Y que no te extrañe Que palmen mirar Después de haber metido La soberana paliza Que le metieron a Dignitas Es que no importa lo más A Dignitas le cayeron palos Por todos sitios Le cayeron palos Por todos sitios Pero bueno Que al final ha sido ronda Y partido Para ellos Y nada Al lindo Ceroberino Al lindo Ceroberino Normal 11 rondas consecutivas Pues bueno Preocupado Madre mía Es que ha sido tremendo Es que ha sido tremendo Ha sido precioso Ha sido precioso Muy buenas las rondas Desde el lado terrorista Desde el lado OCT Han sido Bueno, perdón Al revés Desde el lado OCT Muy buenas rondas Desde el lado terrorista Ha sido criminal Ha sido criminal como poco Es curioso Porque los cobblestone Que han jugado en LAN No es que Virtus Pro Defienda muy bien Ataque muy mal Es que hizo más rondas De terror Como ya viene siendo habitual Pero en online La única ronda Que yo creo que plantearon Con un poco más De seriedad Con humos Con vamos a hacerlo Un poco más Fue la última Y obviamente En la última Vas a contrapié Porque has perdido un jugador Tienes menos Tienes menos armas Porque has estado Forzando muchas Al final pasa lo que pasa Que acabas perdiendo 12 rondas Más consecutivas De Hellraisers Duro correctivo A ver ahora en Mirage Si Ha sido Lo que se llama Un buen Zas en toda la boca Pues cracks Vamos a hacer una cosita Vámonos a Un descansito Y Nos vamos a ver El siguiente mapa Que va a ser Este De esto Este Virtus Pro Contra Hellraisers O bueno En Mirage O bueno Perdón Los bots de Virtus Pro Contra Hellraisers Porque madre mía La que han liado En esta segunda mitad Hasta ahora Hasta ahora La que han liado